¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la jornada. Último programa de la temporada. Llegan los Sanjuanes y nos despedimos como hacemos cada año con un último, última hora y media, digamos, en la que haremos un repaso a algunos de los momentos más destacados del año. Y en este año hablaremos con todos los protagonistas de los principales equipos. Y además muchísimos invitados que van a pasar a lo largo de la tarde por este plató. Así que no vamos a desvelar mucho más y lo vamos a ver, eso sí, en titulares. Así que comenzamos. Un último repaso, lo están leyendo, de qué de los clubes más importantes de este año, en Numancia, con Rubén Andrés, director deportivo. Veremos si nos desvela algún fichaje. También del río Duero-Soria tras una gran temporada con Alberto Toribio, que estará aquí en el plató. Es de los entrenadores que hay, el único que está por Soria, que todavía no está disfrutando de sus vacaciones. Y también, por supuesto, de la temporada del balonmano-soria con Jordi Lluelles a través de videollamada. Todo eso, un último repaso a los principales clubes de la jornada. Y paso adelante en el club triatlón soriano. Ahí les vemos subirse al podio en la tercera división del triatlón español, porque esta vez, nadando, han conseguido ese ascenso a segunda división. Los hermanos izquierdo, Jaime y Alfonso, estarán en nuestro plató de la jornada. Y solo hay una soriana que ha comenzado a competir en la difícil disciplina del powerlifting. Es Teresa Molina. Debutará en el País Vasco el próximo fin de semana, el domingo de Calderas, para intentar estar en el campeonato de España. Hoy, la mujer más fuerte de Soria en la jornada. Y la que está ya compitiendo en el nacional es Leire Escolar, en el campeonato de España de Loma Clásica, en Pony D. En esa categoría en la que es la única de Castilla y León en categoría absoluta que realiza esa competición. Su objetivo es la medalla. Lo vemos después en En tu cancha o en la mía. Y antes de entrar a todas estas entrevistas y reportajes, vamos a hacer un repaso a algunos de los momentos más destacados del fin de semana. Y uno de ellos tuvo lugar en Valladolid y tenía como protagonista a la Ocho Soria. Ahí vemos a Iván Juárez, al director de la Ocho Soria y del grupo Promecal, recogiendo el premio de la Federación de Castilla y León de Balonmano a la Ocho Soria por la difusión de este deporte a nivel comunitario y sobre todo por la retransmisión en la que pudimos ver ese ascenso la temporada pasada del Balonmano Soria a División de Plata. Una bonita gala regional de Balonmano que también premió por esa difusión del Balonmano Soriano a la empresa Domus y por supuesto también al Ayuntamiento de Soria. Ahí vemos a Carlos Heras recogiendo el premio en nombre del consistorio soriano. Así que Soria muy presente en esa gala regional de Balonmano. Igual que en Tenerife estuvieron estos dos cracks. José Miguel Serrato y Óscar Aceves que lograban dos medallas de oro en veteranos en el Campeonato de España Máster. Óscar Aceves lo hacía en Pértiga y por su parte Serrato lo hacía en el lanzamiento de peso. Así que esas medallas que consiguieron en pista cubierta las han revalidado en este caso al aire libre. Marta Pérez continúa con su puesta a punto para ese Mundial. Y lo hará, en este caso lo ha hecho en Madrid, en el mitin internacional de Madrid donde fue la segunda mejor española. Todavía tiempos discretos, 4-0-8. Pero con la clasificación ya para el europeo en el bolsillo lo que está haciendo la Soriana ahora es estar de puesta a punto para llegar en las mejores condiciones. Y también gran papel del tiro con arco soriano en el Campeonato de España. En este caso con dos medallas. Ricardo García fue oro y bronce para Raquel Frías. Además fueron campeones de España por comunidades autónomas. Así que el club de tiro con arco real, Alto Real, ha vuelto a hacer un gran papel demostrando que son unos grandes competidores. Y lo decíamos, mucho que contar de los principales clubes de sol y vamos a empezar con el Numancia. Rubén Andrés se encuentra de viaje en viaje viendo jugadores hablando para ver quiénes van a ser los que van a vestir la próxima temporada de Numancia, esa camiseta rojilla en Primera Federación. Y vamos a hablar con él unos minutitos por teléfono. Creo que lo tenemos ya al otro lado. Rubén Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal estáis? Bueno, nosotros terminando temporada, Rubén y tú prácticamente empezando, ¿no? Porque son días, imagino, de mucho trabajo de aquí para allá buscando a estos jugadores que vestirán la camiseta de Numancia. Pues sí, al final, aunque mi trabajo es 365 días al año, el grueso viene ahora, sobre todo ahora y en enero, que es el mercado de fichajes. Así que ahora es un momento de analizar, de hablar con representantes, de negociar y de intentar traer los mejores jugadores posibles al equipo para la próxima temporada. Nos sorprendía esta mañana una información de Numancia. En la cuenta oficial hablaba de la baja de Dani Fernández, que tenía contrato hasta 2023, uno de los canteranos más prometedores, que debutó el año pasado con el Numancia, sobre todo en esa primera parte de la temporada. Y habéis llegado a un acuerdo, Dani Fernández, el delantero, el canterano, se marcha. Sí, nuestra idea, como así se la transmitimos a él y a su agente, era hacerle un año más de contrato, que es lo que le ofrecimos, y que se fuese cedido a un equipo de segunda red. Ya lo teníamos hablado y creo que se va a ir también, pero de forma libre. Y a ellos no les pareció bien y prefirieron pedir la carta de libertad. Así que ante eso nosotros poco podemos hacer. Sí que es verdad que nosotros contábamos con el chico, creíamos que lo mejor para él era tener un año más de contrato con nosotros y venir el año que viene en mejores condiciones y más maduro, pero tanto el representante como él han creído conveniente romper el contrato y lo que dije al principio de cuando llegué a Nomancia, que aquí en Nomancia no va a haber nadie que no quiera estar. Así que pidieron la carta de libertad, se le hemos dado y le deseamos lo mejor, porque la verdad que es un chaval espectacular. Y el que sí quiere estar, y además se sorprendió por lo pronto que anunciasteis al jugador, fue Rubén Mesa, el delantero, el veterano delantero de segunda B, que apostasteis muy rápido por él. Le decíais que ibais a mirar bien cada nombre, pero lo de Rubén Mesa fue muy rápido. Lo teníamos clarísimo, era el delantero que queríamos. Hablamos con él pronto, además el tema de los delanteros ya sabemos cómo es, que el delantero es top, por así decirlo, hay 10, 12, 14 en la categoría y queríamos ser de los primeros en contratar los servicios de un delantero de la categoría, como bien dices. Así que estamos muy contentos, ahora vendrán más jugadores, pero el tema de Rubén Mesa lo queríamos hacer pronto. Y el chico después de una temporada en lo personal complicada, porque al final viene de Extremadura con pagos de un camp de Murcia con descenso a la segunda red, yo creo que también estaba ilusionado y le hacía falta un proyecto ambicioso, un proyecto en el que se sienta más profesional todavía y desechó ofertas de mayor nivel económico solo por venir al Nomancia. No sé si esta llegada tiene algo que ver o no, ya ha pasado una semana desde que acabó esa primera ref, ese Nastic de Tarragona, que estuvo a punto de lograr el ascenso y de que estabais pendientes por el tema de André y Lupu. No sé si has podido hablar ya con el Nastic, si ya se descarta del todo a Lupu, si todavía se puede pelear por el delantero o cómo estaba la situación. No, no tiene nada que ver. Al final nosotros necesitamos más delanteros y Rubén es el primero. Así que ni cierra las puertas a Lupu ni cierra las puertas a ningún otro delantero. Ahora mismo el tema con el Nastic está bastante parado. Que no hayan ascendido, sí que es verdad que es un hándicap a la hora de que Lupu pueda buscar o tienes de sesión en primera red. Y en ese tema iremos poco a poco. Estamos a pensar también de lo que piense el Nastic, pero bueno, si se queda Agné, como así parece, pues es un entrenador que cuenta con Lupu. Así que iremos paso a paso poco a poco y el tiempo nos irá diciendo si se puede contar con el jugador o tenemos que buscar otra opción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos parados. Al final no podemos quedarnos parados esperando la decisión de una tercera persona que puede durar esa decisión dos días o puede durar dos meses. Así que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Tenemos una lista de cinco o seis delanteros que nos gustan y estamos trabajando para eso, para atraer al mejor delantero posible, igual que en las otras posiciones. ¿Ese trabajo hacia dónde va? Porque cuando comenzaste como director del Deportivo Numancia se apostó mucho por la juventud, por jugadores de la categoría. Ahora el primer fichaje es un jugador que ya tiene mucha experiencia en segunda B. Hay jugadores como Amorortu que vienen de segunda. ¿Qué es lo que más se está buscando? Esa experiencia de segunda B, buscar incluso un poquito más de calidad en algún descarte de segunda. ¿Hacia dónde va enfocado el trabajo? Pues sobre todo se buscan cualidades y a la persona. Siempre lo he dicho, siempre pedimos, aparte de las cualidades deportivas y futbolísticas, que es vital, es innegable, pero las referencias personales que nos dan para nosotros son del mismo nivel que lo deportivo. Tenemos jugadores en la lista de segunda división, de primera red, incluso de segunda red, que puede venir algún jugador también, porque por nivel puede competir también en Unumac en primera red. Así que, ya te digo, al final la categoría es una etiqueta y sobre todo nos fijamos en las cualidades deportivas y en cómo es como persona. Al final, hombre, está claro que la edad y la experiencia, como en el caso de Rubén Mesa, nos van a ayudar a tener ese pozo que igual en determinado momento nos ha faltado o nos faltó al principio de temporada. Vamos, van a ser jugadores que vengan también con hambre. Yo también lo dije el año pasado, que estábamos en el barro y necesitamos esa humildad y estos jugadores que vengan, aparte de tener hambre, van a tener también esa humildad, porque eso lo vamos a tener por bandera siempre. Solo te voy a preguntar por un nombre, porque si no podríamos tirarnos toda la tarde, porque es un jugador que tú conoces muy bien y se está hablando mucho, que puede estar en la órbita del Numancia. Adrián Mancebo, del Dux. Pues sí, es uno de los jugadores que se están valorando y es uno de los jugadores que puede llegar al Numancia. No te voy a decir que no, es un futbolista que conozco la perfección, que puede jugar en banda, que puede jugar en un 4-3-3 por dentro, que no le quema el balón cuando el partido se pone feo. Así que sí que es un futbolista que es insultantemente joven todavía. Sale de la cantera del Real Madrid también, de Cetace, ha jugado en equipos importantes como la cultura de la Mesa y es un futbolista que por supuesto que no le gustaría tener en nuestro club. Oye Rubén, última pregunta. ¿Cuándo vamos a poder conocer más nombres? Es que está la afición del Numancia y diciéndome cuándo conocemos a alguno más, ya sabes que se ponen muy rápido nerviosos. Yo sé que estás trabajando mucho, pero ¿cuándo vamos a poder conocer algún nombre más para la próxima temporada del Numancia? Esta semana seguro. Esta semana habrá algún jugador que quede al más. Yo creo que un par de ellos mínimo. Pues oye, deseando saber todos estos nombres. Y Rubén, ya sabes que sé que estás con mucho trabajo, deseando que ya para la próxima temporada te pases por aquí en ese primer programa y hablemos ya de la plantilla al completo de Numancia. Pues en ese primer programa estaré por ahí. Vale, Sergio. Perfecto Rubén, que vaya todo muy bien. Sigue trabajando muchísimo y ilusionándonos mucho con la plantilla del Numancia para la próxima temporada. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Que paséis un buen veneno. Un abrazo para todos. Ahí estaba Rubén Andrés, director deportivo del Numancia. Mucho trabajo, lo estamos viendo. Ya han visto que, aunque todavía no vayan saliendo nombres, el director deportivo lo tiene muy claro. Un par de jugadores seguro conoceremos esta semana y veremos si uno de ellos es Adrián Mancebo, este joven extremo que estaba en el DUS Internacional de Madrid, Primera Federación, y que puede ser el que refuerce una de esas zonas de ataque del Numancia. Nosotros vamos a ir a publicidad, pero enseguida volvemos para, en este caso, repasar la temporada del río Durosoria. Y qué mejor que hacerlo con Alberto Toribio, el entrenador que este año debutaba con el equipo, el entrenador que ha dado un salto de calidad clarísimo al Club Celeste. Así que, publicidad, y enseguida Alberto Toribio, aquí en La Jornada. Seguimos en La Jornada y toca hablar, como siempre, de voleibol, y para eso, último día de nuestra sección Terreno Celeste. Todos los productos de limpieza que puedas imaginar para tu casa o empresa. Menaje doméstico de alta calidad y de un solo uso para tus fiestas o celebraciones. Ven a vernos, tenemos más de 3.000 productos. Algo ha cambiado en Comercial Andrés. Polígono Industrial Las Casas, calle A, 975-2141-12. Y como empezamos, pues terminamos. Alberto Toribio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bienvenido al último programa. Estuviste en el primero, me acuerdo, por videollamada, y hoy en el último ya presencialmente y con un año de experiencia en Soria. Sí, sí, sí. Bueno, encantado de seguir por aquí. Este es uno de los primeros anuncios. Es verdad que tenías el contrato, decidiste quedarte en Soria un año más, y ahora envuelto en un proyecto nuevo del que vamos conociendo cosas. Tres fichajes, ahora hablaremos de ellos. Cuatro renovaciones, si no me equivoco. Otros nombres que tendréis en la lista. ¿Contento de momento por cómo está yendo este nuevo equipo, esta planificación? Mucho. Al final yo creo que nos han salido bien las cosas. Es verdad que hemos tenido, nada más terminar la liga, nos pusimos ya con ello y hemos tenido un mes, mes y medio duros. Realmente mucho trabajo. Mirar muchos jugadores, hacer muchos planteamientos diferentes para intentar cuadrar el presupuesto que nosotros tenemos y la verdad que yo creo que hemos conseguido formar una plantilla ilusionante y contento con lo que hemos logrado. Conocemos algunas cosas, además el Río Duro es de anunciar poquito a poco jugadores y demás. Conocemos tres altas, pero para empezar, todo comenzó con un verano en el que se marchaban dos piezas, tres incluso fundamentales. Sabi Folguera anunciaba que se marchaba, se confirmaba con la llegada de Juan Pablo Moreno la marcha de Álvaro Jimeno y también Igor Luri, Igor Silva, también se marchaba tres jugadores habituales en el S7, tres jugadores importantes. En ese momento pensábamos en Soria, ya vivimos otro verano de estos en el que se nos va media plantilla. Bueno, yo creo que al final nosotros nos tenemos que acostumbrar un poco a esta fórmula. Duele, ¿eh? Cuando ves el nombre importante es que se van... Claro, claro. Al final no somos el tercer ni el cuarto presupuesto de la Liga. En cuanto a presupuesto creo que estamos bastante más abajo. Y tenemos que estar acostumbrados a que los jugadores que lo hagan bien sean interesantes para otros equipos y los jugadores evidentemente son profesionales y buscan también mejorar en lo económico y no solo en lo económico, en algunos sentidos también es en lo deportivo y luchar por otras competiciones más fuertes que la nuestra. Y en este caso, bueno, yo creo que cualquiera de las tres marchas que has nombrado... No metió a Adrián Olalla porque es verdad que estaba cedido al final, no era de Río Duro y era previsible su marcha. Sí, sí. No, no. Y también una baja bastante sensible. Al final Adrián ha hecho un año muy bueno y la verdad que también vamos a notar su falta. Pero bueno, al final no nos podemos quedar parados, ¿no? Y tenemos que seguir buscando jugadores que entren un poco en lo que es nuestra filosofía de trabajo. Luego yo cuando pensábamos, el siguiente que se va es el murciano, llega Pepe Villalba y dice que se queda, que se queda en Sorierro Nueva, internacional con la selección española, un hombre importantísimo de futuro, pero ya de gran nivel. Un chico para todo, ¿no? Que digo yo, Pepe Villalba, que al final lo hace todo bien. Ha sido muy importante para vosotros, ¿no? Que se quedará. Muchísimo. Una piedra angular del proyecto fundamental. Al final estamos hablando de un receptor español que, bueno, tú incluso te has referido ahora a él como el futuro, ¿no? Yo creo que ya Pepe Villalba lo tenemos que referir a él como el presente. Creo que es un jugador importante de la liga. De hecho, yo creo que todos los equipos de la liga prácticamente que están por encima de nosotros, sé que todos y algunos que están por debajo han estado encima de él. Pero, bueno, él sabe lo importante que es aquí, sabe que realmente es un sitio en el que también se acumulan todos los aspectos que a él le van bien, ¿no? En lo personal, sus estudios y... Lo gusto que es tan Soria, ¿no? Que siempre lo dice y lo repite a veces. Sí, sí, sí. Muchísimo. Eso se nota mucho también en el día a día, ¿no? Él es un soriano más, yo creo, a estas alturas. Y la verdad que para nosotros fue casi lo primero que hicimos o lo primero que intentamos, ¿no? Porque sabíamos que encontrar otro jugador de su perfil era muy difícil y además porque sabemos que cuadra muy bien en lo que es nuestro trabajo. Y luego a partir de ahí, tres fichajes, lo decíamos. Uno, fichaje, entre comillas, que vino Pivo Barenco, que me acuerdo un día que estaba entrenando, estaba contigo, estaba entrenando el juvenil y me quedé alucinando viéndole los tambopazos que pegaba, jugando físicamente muy fuerte para su edad, ¿no? Sí. Y luego los dos fichajes, Pelegrín Vargas y Juan Pablo Moreno, que viene, entre comillas iba a decir, a sustituir a Álvaro Jimeno, que le conocemos de Superliga de hace un par de temporadas. Sustituir a Álvaro Jimeno con la temporada que ha hecho, imagino que es complicado, pero son nombres que imagino que tú tenías en la lista y eran nombres que tú querías, ¿no? Sí, además es que los dos 24 años. ¿Cumplen el perfil? Sí, nosotros, bueno, por una cosa o por otra, nosotros intentamos buscar ese perfil de jugador que venga a Soria a explotar, ¿no? A realmente hacerse con una responsabilidad muy alta. ¿Y están en ese punto ellos que es el momento? Sí, sí, claramente. Yo creo que el caso de Pelegrín es claro. El año pasado tuvo su primera experiencia fuera de Estados Unidos, porque él es puertorriqueño, pero bueno, jugaba en la liga universitaria americana y en Grecia ha tenido un poco ese romper el hielo, ¿no? Esa adaptación, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Para todos los que salen de la liga universitaria americana, para todos no es tan fácil como para Álvaro, ¿no? Porque Álvaro al final volvía a su país con un entrenador que ya había tenido antes... Había muchas piezas conocidas. Creo que en este caso de Pelegrín también en Grecia a lo mejor no tenía el factor idioma como tiene a lo mejor aquí en el maneja castellano-inglés, pero es verdad que aquí vuelve a sentirse un poco más, ¿no? También más en casa puede ser. Sí, sí. Hombre, para todos los jugadores de habla hispana, pues evidentemente venir a España es mucho más sencillo, ¿no? Y la verdad que sorprende mucho de Pelegrín las conversaciones que voy teniendo con él. La verdad que está muy ilusionado con el proyecto, con muchas ganas de venir ya, pero bueno, habrá que esperar porque él tiene el Mundial... Bueno, todavía no está cerrada la convocatoria de Puerto Rico para el Mundial, pero es muy previsible que hasta mediados de septiembre no pueda venir porque el Mundial acaba el 11 de septiembre. Es importante para vosotros cerrarlo, por supuesto, antes del Mundial, porque ahora se marca un Mundial muy, muy importante y le llaman, claro. Y en este caso ya tendrían que pasar por el Río Duero. Sí, sí. Hemos visto casos de jugadores que llegan al Río Duero y después de una cita internacional se tienen que marchar, ojo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo al final, yo te digo una cosa, yo creo que él ha hecho por venir también mucho y porque realmente yo, económicamente, yo creo que tenía oportunidades mejores que la nuestra, pero bueno, él valora un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí, el perfil de jugador que nosotros intentamos sacar adelante y él se veía dentro de ese perfil. Él es consciente de que todavía tiene muchas cosas que trabajar, pero bueno, ahora hace dos semanas ha estado jugando Norceca con su selección y la verdad que ha estado muy bien titular todos los partidos con Puerto Rico, es el jugador más joven de la selección, bueno, las sensaciones son muy buenas. Te voy a preguntar porque, claro, estamos con Lucas Lorente como único colocador, se ha ido Xavi Forguera, que vamos a decir de Xavi Forguera y del nivel que tiene este jugador. Bueno, estamos esperando quién será ese otro colocador, si Lucas va a tener un papel, digamos, más destacado, si se busca un perfil para sustituir a Xavi Forguera como tal con la importancia que él tenía, sé que en la cabeza tendrás nombres, que has manejado cosas, no sé qué se está buscando con ese colocador, si esa experiencia, ese nivel de Xavi, si buscar también esa juventud, no sé por dónde van los tiros. Lo que me puedas contar, es porque ya sabes por dónde van los tiros. Sí, sí, ya tenemos cerrado al otro colocador, lo que pasa que el club en este sentido le da mucha importancia a ir paso a paso en el anuncio de los jugadores. Yo lo único que os puedo decir del otro colocador es que lo conocéis, que es un jugador incansable. A decir lo conocéis, yo me voy a la supermería. Lo conocéis, simplemente lo conocéis. Y que cuadra perfectamente, a la perfección, con Lucas. Lucas, sea quien sea, está claro que este año tiene que tener más responsabilidad. Porque realmente va llegando ese punto de su carrera, en el que realmente lo que le hace falta no es tanto horas y horas y horas de entrenamiento, que también, sino que también realmente nos hace falta verlo dentro de la pista para ver de lo que es capaz. Cuando hay tanto cambio de piezas, es verdad que ha habido varias renovaciones, pero cuando hay tanto cambio de piezas importantes, hay gente que va a venir y va a tener muchos minutos, lógicamente. ¿Cuánto te cuesta ensamblar otra vez todo esto? Hombre, al final, todo depende del carácter con el que vengan. Sí, al final, yo creo que no va a ser difícil, porque algunos de los que vienen ya han estado conmigo también. Falta todavía gente por anunciar. Algunos de los que vienen ya han estado antes. En este caso, quizás Peregrín y Juan Pablo, probablemente sean las dos piezas que más nos cueste, porque realmente tampoco tenemos claro de la filosofía del entrenamiento y de día a día que ellos vienen, pero la verdad que, como pasó el año pasado, aquí el nuevo era yo. Tú destacaste, además, me acuerdo de los primeros 10, que es lo que más te ha sorprendido del grupo, dijiste, ¿cómo trabajan? Sí, por eso te decía, eso es lo que a mí me da confianza. Yo creo que la base del grupo sigue estando ahí. Al final, seguimos con muchísimos jugadores que estuvieron el año pasado, con jugadores, además, muy importantes, como Manu. Manu y Mario, que son dos veteranos, además. Manu, Mario, Alex, Pepe. ¿Qué tal está, Alex? Mucho mejor, mucho mejor. Ya está trabajando en gimnasio con cierta normalidad, ya hace vida más o menos normal. Y bueno, le falta ya muy poco para realmente estar. ¿Podría incorporarse a Alejandro San Martín a la pretemporada? Sí, sí, sí. ¿Me dijiste el día? ¿10? 16 de agosto. ¿Se podría incorporar ya de forma más o menos...? La previsión es que sí. Al final, es verdad que el momento en el que se ha producido la lesión, se ha podido ser más conservador en lo que es la recuperación. No había prisas para volver. Exacto, no había prisas. Realmente, hasta mediados de agosto teníamos tiempo. Él ha ido despacito y haciendo las cosas bien. Y como te decía, las sensaciones son muy buenas y me consta que tiene muchas ganas de ponerse otra vez. Porque realmente, el final de la temporada pasada, bueno, nos costó. Cuánta mala suerte, cuántas lesiones y en qué momento. Alberto, para terminar, una espinita que se te ha quedado, imagino que la que a todos. Ver al Río Duero en algunas semifinales y sobre todo, para lo demás, imagino que el objetivo es un poco el mismo. Seguir arriba, seguir con los mejores y poder transmitir esa idea de juego y ese bonito ambiente que fue creciendo en los pajaritos durante la pasada temporada. Sí, yo creo que también es importante valorar lo que hicimos la pasada. Realmente, no sé cuántos equipos, porque yo no soy de historia y de datos históricos, pero yo no me suena a muchos equipos que han logrado ganar todos los partidos de casa. Suelido pasar cuando hay un equipo que ganaba todos los partidos y punto. Y al final era tan superior, pero un caso de un cuarto clasificado en liga regular que gane todo en casa, eso es muy complicado. Sí, es verdad que faltó el partido de Almería por COVID y demás, pero vamos, que nosotros teníamos toda la confianza para poder sacarlo. Y es lo que decía, que al final nosotros buscamos el ir dando pasito a pasito y es verdad que este año nos hemos quedado con la sensación de que teníamos que haber jugado bien la semifinal de Copa o bien las de Liga o las dos. Fundamentalmente la de Liga yo creo que es la que nosotros más nos merecíamos. Fíjate el mensaje, ¿no? Otros años, a ver si el equipo entra en Copa, a ver si el equipo entra en Playoff. Ahora, quiero decir, el salto de calidad de lo que ha sido este año, lo dicen lo que tú dices. Qué pena no haber llegado a semifinales, ¿no? Como que ahí está un mal sabor de boca a una gran temporada porque el equipo estaba para allí porque habíais dado ese paso. No, la valoración de la temporada es sobresaliente y así se valoró con jugadores, con presidente, con afición y con todo. Lo que pasa es que nos faltó la guinda, ¿no? Y realmente yo creo que el último partido en casa contra Palma en el 3-2, ahí es donde quizás nos quedamos. Si llegamos a ir al domingo quizás ya nos habríamos quedado mucho más vacíos, ¿no? No podés decir a una jugada, yo le digo, mira, lo hemos dado todo, pero realmente estábamos pasando... ¿Cómo se produjo, además, esa de la rodilla? Claro, estábamos pasando mucha dificultad. Si ves, Xavi está cojo, Xavi jugó cojo. Ahí los problemas de después, cuando nos habló lo que tenía y dices, pero ¿cómo has podido jugar así? Claro, Xavi jugó cojo, estábamos sin Alex, que es un puntal importante, sin Mario, que venía haciendo una temporada impresionante. Y es verdad que supimos compensar, porque en ese partido Pepe y Adrián estuvieron en un nivel altísimo. Álvaro estuvo ahí también más o menos en lo que venía haciendo y la verdad que, bueno, nos quedó ese sin sabor. Bueno, enseguida uno se pone a pensar en la siguiente y yo creo que en la siguiente lo lograremos. Pues seguro que sí, que nosotros lo contemos. Nos vemos, Alberto, vacaciones y nos vemos en septiembre, como en el curso, para que pases para aquí y hablemos del equipo al completo, objetivos y de cómo va la temporada. Y, por supuesto, estaremos por el pabellón el 16 de agosto para ver ese primer día de vuelta al curro. Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir, lo vamos a hacer saliendo del plató, porque es momento de en tu cancha o en la mía. Leir Escolar está ahora mismo compitiendo en el Campeonato de España de Doma Clásica y nosotros estuvimos unos días antes con ella en el centro ecuestre en Roblegal. Talleres López, chapea y pintura, mecánica, electrónica, todo en uno. Servicio integral de reparación y mantenimiento para todas las marcas y modelos. Reprogramamos tu coche, aumenta la potencia del motor hasta en 30 caballos y reduce el consumo. Además, somos taller instalador oficial para Soria de GLP. Talleres López, frente al punto limpio. Leir Escolar y su caballo Asterix cumplen tres años como binomio, un trabajo que les ha llevado a estar con los mejores de España en la categoría de Doma Clásica Reprise, la que corresponde a ponis de hasta 1,48 metros de altura. Al Campeonato de España va gente que ha ido ya al Campeonato de Europa más años por quedar en el podio en los demás años. Porque si quedas en el podio vas al Campeonato de Europa de ponis. Será a partir de lunes cuando luche por el Podium Nacional en Segovia, un campeonato al que llegan tras un duro entrenamiento. De momento vamos haciéndonos más amigos cada día, aunque ya nos entendemos demasiado. Y esa situación lleva a que no toda la preparación sea perfecta. Depende qué ejercicio, porque hay unos que se te pone tonto, otros días va muy tranquilo, en otros va como si se fuera a parar y así. Leire Escolar será además la única representante de Castilla y León de su categoría y buscará mejorar el sexto puesto de la pasada temporada. Vamos a hablar con José Ángel para que nos cuente cómo va esa preparación en este caso para ese Campeonato de España. José Ángel Romera, que hemos estado hablando contigo antes. ¿Qué tal ves a Leire para ese Campeonato de España? Tiene 13 años, pero ya va a competir con los mayores en edad adulta. Pues sí, ya va a competir yo creo que hasta los 16, ¿no? Porque es Pony D, que es 1'48, es importante que se mide el 1'48 es donde lleva la silla, ¿no? Y entonces compiten en esa categoría todos los cabellos que llegan hasta ese nivel de altura. ¿Cómo es Leire como competidora? ¿Cómo es en el día a día? ¿Cómo es esta chica que ya lleva compitiendo varios años en Campeonatos de España además? Pues en la competición por lo que veo es una chica que sale siempre a ganar en la pista, ¿no? Y siempre tiene mucho tesón. Lo que más importante que tiene Leire es que no se cansa nunca de intentarlo, ¿no? Entonces siempre es muy trabajadora y eso al final en la doma es importante. Porque puede ser muy artista, pero si no lo trabajas, pues al final no tiene resultados. En el caso de Leire, pues es una niña que al final pone mucho interés en hacerlo y sobre todo tiene pasión en lo que hace, que también es muy importante. A Leire la vamos conociendo aquí en Soria según va creciendo. Yo lo que me doy cuenta es que cuando monta caballo le cambia la mirada. Pues puede ser, cuando está mucho más concentrada, ¿no? Y al final tiene... es que la doma clásica exige mucho de concentración. Lo más parecido a eso puede ser la gimnasia rítmica, algo así, ¿no? Que son ejercicios hechos en una pista con un tiempo definido y en un sitio definido los ejercicios. Con lo cual es muy complicado no estar concentrado. Son cuatro o cinco minutos, pero de máxima concentración. Tenemos una elegancia en el movimiento, una postura de ella que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los chicos que estaban antes empezando, ¿no? Aquí hay un desarrollo total de todo lo que estamos viendo en el ejercicio. Claro, aquí hay una técnica que tiene que estar muy depurada, ¿no? Y ya tiene que seguir avanzando en eso. Pero necesitamos que el caballo vaya bien, vaya cómodo. Entonces necesita ir recta, las piernas pegadas al caballo, las órdenes que le tiene que dar, como lo que hemos visto ahora, que hacía una espalda adentro o ahora un círculo. Tienen que ser muy claras para que el caballo no se equivoque y el juez que le juzga lo vea con la misma claridad que lo vemos nosotros. Es además muy perfeccionista la doma clásica. No está todo el rato, sobre todo estos días, corrigiendo cualquier mínimo detalle porque cualquier movimiento forzado en un campeonato resta, ¿no? Pues sí, es que al final la doma es regularidad, ritmo, cadencia, que se dice, ¿no? Y entonces si son los ejercicios todos muy bien hechos y en donde te toca. El juez ahí te lo va a puntuar de una manera buena, ¿no? Entonces lo interesante siempre es que esté todo muy medido. Al final cualquier pequeño fallo te baja la nota y hay un niño que no lo falla y se te queda por encima de ti. Pues mucha suerte a Leire en ese campeonato de España que se celebra en Segovia comenzaba hoy, lunes 20, y se prolongará varios días esta semana. Así que todos con la Soriana a ver si se trae su primera medalla en categoría absoluta. Seguimos con el repaso de entrenadores y ahora toca hablar de balonmano. Toca terreno de plata. Monatra, soluciones profesionales, herramientas, pintura, iluminación, herrajes, tornillería, muebles, madera, calefacción y, por supuesto, tableros a medida. Distribuidor oficial de pinturas Montó, suelos, finflor y quickstep y puertas norma. Monatra y tableros a medida. Y para hacerlo, pues como estamos con entrenadores, seguimos con el del Balonmano Soria y tenemos esta vez a través de videollamada porque Jordi Lluelles sí ya ha ido a pasar ya unos días con la familia, su tierra, lejos de Soria. Jordi Lluelles, no sé si me escuchas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Bueno, ¿qué tal al inicio de las vacaciones? Bueno, semivacaciones, diría yo, ¿no? Porque viendo el ritmo que lleváis de fichajes, de renovaciones, teletrabajo lo podemos llamar, ¿no? Desde casa. Bueno, sí, al sábado vinimos para aquí a Cataluña ya, a pasar unos días, pues eso, con la familia. Pero bueno, eso no para. El trabajo de entrenador, de secretaría técnica en estas épocas, pues es seguir a los jugadores, obviamente seguir los vídeos, buscar esas piezas que aún tenemos que acabar de cerrar y obviamente es los primeros pilares para lo que es la temporada, pues, del regreso. Y la más estricta actualidad habla de la primera renovación oficial, evidentemente habrá más, pero habéis empezado por el capitán, yo creo que lanzando un mensaje, ¿no? Que Castillo sigue, es el emblema, es el capitán del club y será el que lidere, entre comillas, al vestuario y al proyecto de la reconquista, ¿no? Como vamos a empezar a llamar del balonmano Soria en Primera Nacional. Eso es, para mí como entrenador, obviamente, pues contar otro año más con lo que es nuestro capitán, Castillo, pues es muy importante y lo que tú dices, ¿no? Al final, los pilares parece como muy estables, la directiva de balonmano Soria y la secretaría técnica tienen muy claro, ¿no? Esos primeros fundamentales, primero fue el entrenador, ahora es el capitán y poco a poco, pues irá destapando, pues, esos pequeños fichajes o renovaciones para intentar, pues, repetir el éxito que fue la temporada del balonmano hace dos años. Sí, porque claro, iba a haber bajas, todo el mundo lo sabía, iba a haber bajas, iba a haber bajas de hombres importantes que, como hemos visto en el caso de Lander, ya oficializado por Hugo San Pablo Burgos, pero claro, yo leía Lander, Etallo, Torres, Fernando Nevado, Rueda, más Raúl Lavilla, que el año pasado se tuvo que marchar y resoplas, ¿eh? Dices, madre mía, todo lo que hay que, me imagino que vosotros más, digo, madre mía, todo lo que hay que completar ahora, de gente muy, muy importante para el equipo. Sí, al final, bueno, para nosotros es una buena publicidad, ¿no? Al final, que Lander, siendo un desconocido cuando fichó por el balonmano Soria, ahora mismo, pues, fiche por un proyecto que el año que viene, pues, va a ser otro proyecto para subir a la Liga Sobal, tiene que ser un referente para todo el balonmano español, ¿no? Mira el balonmano Soria, que la gente va, la gente trabaja, la gente se esfuerza, hay buen trabajo, el club responde, lo que promete lo da y a partir de aquí, pues, me sirve para propulsar mi carrera deportiva. Obviamente, es nuestro mercado, al final, si tuviésemos, pues, el dinero del Burgos, seguramente, pues, buscaríamos otro perfil de jugador, pero realmente la realidad del balonmano Soria es otra, ¿no? Y tenemos que apostar, pues, para esta gente joven que quiere venir a trabajar, que quiere invertir, yo creo que esa es la palabra clave, invertir en balonmano, crecer en balonmano y, obviamente, pues, que sea sus primeros andares dentro de lo que es el balonmano semiprofesional o profesional. Cuando ahora, como jugador, el balonmano Soria te llama en primera nacional, ¿es más sencillo, entre comillas, para el jugador decir, este equipo viene de plata, este equipo va a luchar por subir, ¿eh? ¿El volver de la otra categoría hace, entre comillas, más sencillo poder convencer a ciertos jugadores? Yo creo que la fama del balonmano Soria siempre es esa, ¿no? Yo cuando fiché el primer año como entrenador, sabía que era un proyecto el cual iba a estar luchando seriamente para conseguir ese objetivo, ¿no? Dentro de los 15 años del club, siempre ha sido uno de los equipos punteros en lo que es el grupo B, siempre ha estado en esas clasificaciones, siempre ha estado en las partes de arriba, la desafortuna, ¿no? Al final no hizo que esa fase de ascenso que se celebró ahí en Pajaritos, pues se subiera, se subió pues hace dos años, y obviamente pues seguimos teniendo en la misma publicidad. Yo creo que al final sí que reafirma un poco más de mira que lo consiguieron, mira que apostaron, y obviamente este año pues tiene que ser algo ilusionante, de hecho, en breve ya empezará el club también a anunciar ciertos fichajes, y a medida que vayan anunciando esos fichajes se va a ver un poco la hoja de ruta ya de este balón Manosoria, pues 2022-2023. Siempre respetamos evidentemente los tiempos del club a la hora de denunciar fichajes, renovaciones, simplemente te voy a preguntar, ¿los que vienen han sido primeras opciones? Digamos, ¿todo lo que viene es lo que querías? A ver, la lista siempre es muy larga. O gran parte, o el balance, digamos. Claro, es que no te puedo decir que todos sean primeras opciones, hay primeras opciones que son únicamente aparecía ese nombre, el jugador se dejó querer, ha habido muy buena comunicación desde el primer día, de hecho hubo una reunión este sábado, y parece que todo apunta pues por un buen camino, ¿no? Luego hay otras posiciones, pues que obviamente cuando tú haces un estudio de lo que te interesa, hay ahí pues muchos nombres, hay seis, siete u ocho nombres. Entonces decir que no es una primera opción tampoco es verdad, porque realmente estás buscando en esos ocho jugadores una respuesta. Lo que estamos buscando pues es un perfil de plantilla como ese año, muy compensada, con muchas posibilidades, con que quites una pieza y sobre todo pensando que puede haber lesiones, no se note esa baja, quizás no vamos a tener un nombre propio, pero bueno, esa es la filosofía siempre de Balomanosoria, un conjunto, un grupo, trabajado, unido, y obviamente pues con un mismo objetivo que es pues volver, ¿no? Como dices tú, la reconquista. La vamos a empezar a titular así, a partir de ahora como como gancho podemos, como cambiaremos cabeceras y cosas para la temporada que viene, a lo mejor la la reconquista amarilla puede ser el título de la sección, que sea que a ti te puede gustar ese nombre. Y la mayor incógnita yo la tengo y lo he hablado alguna vez en la portería, saber si Teijón se va a quedar, saber si Miranda va a seguir dos puntales, dos auténticos porteros que se complementan de una forma espectacular uno con el otro, que aportan cosas muy diferentes, y esa es la mayor incógnita, no sé que el resto de posiciones al final, por unas cosas o por otras, están bien cubiertas. ¿Qué va a pasar con la portería del Balomanosoria, Jordi? Bueno, estamos hablando, estamos ahí aún pues negociando, hablando, obviamente sabemos que hay una parte que tiene una oferta interesante, de división de Anortata también, entonces es complicado, ¿no? Hablamos de Teijón. Te confirmo ni te desmiento. Entonces ahí, bueno, sí que es cierto que es una de las preocupaciones que hemos tenido, obviamente lo que buscamos es esa competencia sana, que se complemente, en tener ese buen ambiente dentro de esa posición tan a la hora de egoísta o a la hora de tan específica, ¿no? Porque al final son dos personas que conviven todos los días, sí que queremos dar un salto también, yo no voy a decir de calidad, porque los dos porteros sí que han estado siempre, han estado rindiendo muy alto nivel y sobre todo el día a día, las veces pues que coinciden los dos porteros y trabajaban los dos porteros, era inmejorable, ¿no? La intensidad que nos hacían, incluso el trabajo diario, era muy, muy, muy bueno. Entonces, bueno, dentro de lo que nosotros podamos hacer y dentro de las posibilidades que tengamos y dentro de lo que podamos al final cerrar dentro de ese marco, lo que sí que queremos pues es dos personas que compitan, compitan sanamente, se complementen, que tengan ese buen ambiente, que cuando uno se pare, cuando uno pare, el otro se alegre y al revés, ¿no? Y cuando las cosas no salen y sale tu compañero, pues sigas animando y sobre todo pues yo creo que tiene que ser algo de todo el grupo y todo el proyecto, ¿no? Ese grupo, esa unión y sobre todo sabemos que va a ser un año muy largo, incluso pues momentos de zozobra, momentos duros, como recontando hace dos años, ¿no? Cuando perdimos contra Salamanca, que prácticamente todo el mundo nos daba por desahuciados. Esas vacaciones de Navidad, ¿eh? Vaya vacaciones pasasteis. Eso es, eso es. Bueno, pues como me has dicho, ni confirmas ni desmientes, dejaremos esa incógnita de la portería y veremos qué sucede en los próximos días. Ahora sí, Jordi, te dejo descansar, te dejo que disfrutes de las vacaciones, que podamos ir conociendo nombres y nuevos jugadores y que en septiembre, como llevo diciendo con Alberto Toribio o con Rubén Andrés, que han pasado hoy todos por aquí, hablemos en ese primer programa, ese primer día, con la plantilla al completo y hablemos ya de esa reconquista, María, ¿no? Para la próxima temporada. Jordi, felices vacaciones, un abrazo muy fuerte y disfruta mucho. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo y un placer estar con vosotros siempre. Ahí estaba Jordi Lluelles, merecidas vacaciones tras un año complicado y con energías renovadas seguro para septiembre para volver a intentar recuperar el sitio de Balomano Soria que se ganó a pulso la temporada pasada en división de plata. Nosotros vamos a ir a publicidad, ahora sí, y enseguida volvemos en este caso con un ascenso, el del club triatlón soriano a la segunda división de triatlón. Recordemos que está en la máxima categoría del triatlón y que quedaba esa cuenta pendiente que poquito a poco van puliendo. En breve, en unos minutos, Alfonso y Jaime Izquierdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que están viendo es el momento en el que el club triatlón soriano, lo había certificado entrando en meta, pero levantaba ese título que clasificaba, por fin, para la segunda división de la liga de triatlón. No confundir con el dualdón donde ya llevan en la élite aceptados un tiempo, pero el triatlón había costado y mucho, había hecho sufrir mucho al club, porque lo querían y por una cosa u otra nunca se ha acabado de conseguir. Y estamos en el plato con dos de los manuartes de la entidad, Jaime y Alfonso Izquierdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo que ha costado conseguir ese ascenso a segunda división, ahora explicaremos lo difícil que es, de triatlón, no un club como vosotros, una referencia en el dualdón a nivel nacional, en la élite, y parecía que la natación no llegaba nunca y, por fin, segunda división, ascenso. Sí, al final, a la tercera fue la vencida, llevábamos dos quintos puestos y ascienden cuatro. Este año ganamos, además fue con bastante solvencia, así que bien, contentos. Es verdad que en dualdón llevamos tres años, ¿es Alfonso? Sí, tres años. En la primera división, que es la máxima categoría, pero en triatlón la verdad que es verdad que nos costaba y, bueno, al final lo hemos podido conseguir este fin de semana. Alfonso, ha sido muy sufrido, pero lo que he dicho este año, muchos factores que lo hablaremos, lo difícil que es subir de tercera a segunda, porque lo explicábamos, siempre hablamos en, cuando estés en el dualdón, de han ganado en relevos, han quedado terceros por parejas, en no sé qué. En triatlón es una prueba de tercera a segunda y que necesitáis diez triatletas que den el nivel. Claro, el problema es que para ascender de tercera a segunda es un solo día, te lo juegas todo, necesitas un equipo bastante completo y a cualquier imprevisto que tengas, que te falle alguien o eso, se complica mucho el asunto. Sin embargo, luego subir de segunda a primera, si tienes un equipo consistente como es el nuestro, yo creo que va a ser bastante posible, ya que son muchas jornadas, puedes permitirte fallarte en una de ellas, pero en general si tienes un equipo que sigue una buena línea vas a acabar consiguiéndolo. Y también, y es verdad, ahora con el trabajo de cantera y de preparaciones están cambiando las cosas, costaba el tema del agua, ¿no? Costaba convencer a los duatletas o triatletas de que nadasen, de que había que preparar mucho esa parte de la prueba, ¿no? En Soria ha costado mucho, vosotros visteis quizás uno de los pasos más importantes, pero no acababa de cuajar eso, ¿no? Sí, al final yo creo que históricamente en Soria el dualdón sí que había tenido mucho arraigo, pero es verdad que el tema del agua, pues bueno, siempre nos ha costado un poco más. Yo creo que hasta Alfonso y yo no ha habido ningún triatleta, digamos, claro, y sin embargo ha habido grandísimos duatletas, bueno, como Rubén Andrés, o como Sánchez, o Nacho Arranco, o Río Ríos Lujo, la teníamos mucha gente que en duatleta no era muy buena, pero es verdad que no era bueno, no se le daba bien. Y entonces, bueno, ahora sí que poco a poco, y como dices tú también con la cantera, y en este caso también gracias al centro de tecnificación, pues bueno, hemos tenido la opción de poder tener un buen equipo y estamos ya contentos con ese ascenso. Ha ayudado mucho el centro de tecnificación en Soria, hacíamos varios reportajes desde ese inicio con Jaime Lirando y Alfonso, chicos que han venido de otras ciudades, que han entrenado muchísimo durante todo este año, que ya tenían muy buena base, y que han conseguido, lo decís, también competir para el club tiradón soriano. Bueno, en esta carrera en concreto, habéis arrasado. Sí, efectivamente, con la llegada del centro de tecnificación a Soria, al final, vinieron triatletas, pues, bastante buenos, y sobre todo que este año han progresado muchísimo deportivamente, y en su momento, bueno, hablamos y la mayoría de ellos se vinieron para el club, ya que también les daba la oportunidad de competir, sobre todo en duatlon, en competiciones de bastante nivel, ir cogiendo experiencia, y gracias a ello hemos conseguido hacer, digamos, un club mucho más sólido, con más, sobre todo más triatletas, que es lo que más nos faltaba, y además hacer esa base de cara a próximos años, podernos mantener, bueno, subir a primera división y poder mantener también un buen nivel en triatlón. Claro, porque es importante explicar, Jaime, que dice, con lo que ha costado subir de tercera a segunda, ¿cómo pueden estar hablando de subir a primera? El formato es completamente distinto, se asemeja más al duatlon varias jornadas, no siempre tienen que competir diez, se puntúa de forma distinta, y eso os abre muchas puertas, ¿no? Claro, pasamos ahora a tener siete jornadas, y solo hay que competir diez en una, que es precisamente la única que se juega, eso es, la única que se juega en el ascenso de la tercera a la segunda, entonces, como pasa en duatlon, vamos a tener siete jornadas, puedes fallar, no te la juegas toda una carta, y sobre todo, pues bueno, son diferentes formatos que nos vienen bien, no sabemos adaptar a ellos, y por ejemplo, por ejemplo, en la contrarreloj, en los relevos, que este año hemos competido, estando en tercera división, quedamos novenos de entre todos los equipos, y en primera hay quince equipos, es decir, nos da una idea de que podemos estar entre los diez mejores de España, eso fuimos a Águilas hace tres semanas, y quedamos novenos, y hemos dicho, creemos que, y por eso estamos hablando de que, bueno, creemos que no va a ser complicado el poder hacer, igual que hicimos en duatlon, de tercera a segunda, y de segunda a primera en dos años. En vuestro caso, además, a nivel individual, bueno, han sido años muy distintos, Jaime, no sé si ha sido tu mejor año, uno de tus mejores años, pero desde luego por resultados sí, Alfonso, tuviste varios problemas, ahora estás otra vez ya ahí arriba del todo, ¿no? Hay años muy distintos, pero parece que ahora en un momento importante, donde la juega es individual, habéis llegado los dos muy bien. Sí, la verdad que, bueno, Jaime lleva bastante tiempo a un muy buen nivel, siempre rinde muy bien, y de hecho en esta prueba también no ha hecho su mejor carrera, porque a nivel de equipo no ha interesado, bueno, se ha visto una situación en la que le ha tocado esperar, digamos, un poco en bici para que todos los miembros del equipo, casi todos, llegáramos al grupo de cabeza, y eso individualmente ha hecho que no haya hecho un resultado tan bueno, pero al final lo que importaba era el equipo. Y luego yo por mi parte, pues es verdad que llevaba un tiempo con altibajos, porque he tenido varias lesiones y algún que otro problema, pero actualmente vuelvo a estar a un nivel bastante bueno, en la prueba de la liga individualmente hice una sexta posición, que estoy bastante conforme con ello, y sobre todo que estoy recuperando muy buenas sensaciones. Sí, porque Jaime, tú al final, como digo yo, te debes mucho a los demás, ¿no? Entrenas, preparas, y siempre decías que, bueno, que competir está bien, pero yo creo que últimamente, este año o el anterior, has dicho, vamos a ver hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y los resultados están llegando. Sí, bueno, al final hago muchas labores y ahora como entrenador y tal, pero es verdad que el año pasado, y casi sorprendentemente... Cambió algo un poquito todo el año pasado, ¿no? Sí, pero fue sorprendente porque yo siempre he entrenado con mi hermano, hemos ido juntos, y el año pasado me quedé un poco solo, y fue cuando más rendí, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, este año sí que ahora Alfonso está por encima mío, le veo otra vez que ha recuperado su nivel, y... No, sí, es verdad, y me alegro porque creo que por fin él puede tener otra vez ese nivel que tuvo, que... Pues estábamos hablando de campeonatos internacionales, de momentos muy buenos que hoy viste Alfonso antes de estas lesiones, básicamente si vas recuperando ese nivel volverán a llegar esos resultados. Eso, sí, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Y no sabemos todavía, pero lo que es el nivel de forma, ya más o menos lo estoy recuperando, y ahora... Y Jaime lo tiene todo, y Jaime te controla todo, así que si alguien lo sabe, es tu hermano. Y luego, pues eso, lo que dice, al final, luego también estas competiciones de equipo, dice que yo paré a ayudar al equipo, que es verdad, pero un poco fue todos, ¿no? Alfonso, por ejemplo, esperó en el inicio de la bici para arrastrar a Miguel Risco, que al final acabó ganando la prueba, y a los dos hermanos... Sí, que al final los resultados en esta prueba no cuentan tanto porque hubo una estrategia de carrera, lógicamente. Funcionamos un poco, bueno, fue un poco más similar también a lo que se ve muchas veces en las carreras de ciclismo, ¿no? Bueno, tratamos de, desde atrás, arrastrar a todos los que se pudo, y una vez llegamos todos al grupo de cabeza, mantener un bloque muy compacto arriba para que no hubiera sustos, para bajarnos todos delante a la transición y poder colocar lo más adelante posible a todos los competidores, y así fue, porque, bueno, como ha dicho Jaime, de entre los 250 participantes que había, 8 de nuestro equipo estuvieron entre los 16 primeros, o sea, que la verdad que lo hicimos muy bien estratégicamente. Yo decía, el año pasado quedé el mejor del club en esta prueba, quedé el noveno de la convención, este año he hecho el 16, el año pasado fui el mejor del equipo, y este año, lo digo porque además me enorgullece, fui el octavo del equipo. Hombre, porque es que los siete que entran adelante los has entrenado a todos, es que es importante el dato. Sí, pero bueno, quiero decir que además de eso, que la verdad que el nivel del equipo fue espectacular, yo iba corriendo y decían, otro del Soriano, y están arrasando, decían. Y yo la verdad que era súper bonito, ahora veo la entrada de meta, que entra en tres puntos, los tres primeros, que fueron Miguel y los dos hermanos Canaris, que están aquí en el centro de tecnificación, así que fue, la verdad, fue todo súper bien. Y ahora, claro, ¿qué se necesita para estar en ese ascenso a primera división? ¿Con lo que es suficiente? ¿Habrá bastantes cambios? Porque es verdad que este centro de tecnificación, unos seguirán, otros vendrán. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer ahora para volver a tener, es verdad que habrá pruebas en las que necesitéis, a lo mejor cuatro? Pero bueno, en este caso tenemos mucha suerte porque tenemos un bloque muy joven, la mayoría de los chicos del centro de tecnificación que están en el equipo, yo creo que van a permanecer aquí, vamos a seguir teniendo ese grupo de entrenamiento, y eso es lo bueno, que no tenemos un equipo que digas, tenemos que ir buscando gente, no, al final ya, digamos que hemos hecho un conjunto muy bueno, y realmente es progresar con los que somos, tratar todos de entrenar lo mejor posible, de ir a ayudarnos unos a otros y llegar al mejor nivel, y realmente con ese equipo, no sé si tendremos o no alguna otra incorporación, pero con el equipo que tenemos actualmente, progresando todos, hay gente muy joven, y vamos a poder llegar hasta esa división. Y lo que viene, porque yo creo que se está trabajando, Jaime, con la cantera como nunca, a través de Pablo, a través de ti y demás, se está trabajando muchísimo con la cantera, estamos viendo, lo que sé, este año a Valeria Muñoz, evolucionar una auténtica barbaridad, la joven soriana. Esta manera de trabajar ahora con edades más tempranas, con más exigencia también, va a hacer que vengan nuevos duatletas y triatletas, y que cuando tengan una edad adecuada, puedan competir. Sí, al final tenemos cada vez más chicos en la escuela, eso es muy importante, y se está haciendo un buen trabajo con ellos, entonces vienen apretando muchos chavales, ya desde Pere Benjamines, y luego del centro de identificación, la verdad que es una buena parte. Es un enlace, ¿no? Además de cadete juvenil justo ahí. Entonces, además de venir gente de fuera, que es verdad, por ejemplo, este año le ha dado una oportunidad a Valeria, que quizá no hubiera podido tener, y ha podido estar entrenando con chicos y chicas de mucho nivel, y ya ha dado un salto espectacular. Entonces, el mismo ejemplo de Valeria, lo van a poder realizar seguro muchos chicos que vengan de la escuela. Entonces, bueno, para ellos también será una motivación, es decir, si destaco aquí en la escuela, es probable que pueda entrar a un centro de identificación, es probable que progrese, y eso también, tanto para el club, como para el centro, es positivo. Entonces, es un poco como un bucle, ¿no? Todo positivo. Pues, Alfonso, Jaime, muchísimas gracias por esta gran temporada. Estamos además en el último programa también aquí de la temporada. Como vuestra temporada es larguísima, me acuerdo que desde el principio hablábamos de esas primeras pruebas en la Liga, que sigáis arriba en el Duel Dome, que sigáis progresando en el Duel Dome, que tengamos éxitos a nivel nacional, en vuestro caso, con Marina Muñoz a nivel internacional, cuando llegue, cuando llegue, y que podremos seguir diciendo que el Duel Duel Dome Soriano crece, que sé que es muy complicado, pero que crece en Sori y que seguís dándonos grandes alegrías. Eso es. Muchas gracias a vosotros. De momento vamos por el camino, sí. A seguir creciendo. Eso es. Y nosotros vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos con el último bloque, porque vamos a estar, literalmente, con la mujer más fuerte de Sori, a Teresa Molina, que participa el domingo de Calderas en el campeonato de Powerlifting, clasificatorio para el campeonato de España. Una historia muy chula, que como hacemos cada año en la jornada, cada semana, pues vamos a cerrar en este caso con ella. Así que vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Seguimos aquí en la jornada, en directo en la 8 Soria y lo decía antes de la posa publicitaria, nos gusta contar historias, lo hacemos durante todo el año, de deportistas que están empezando, deportistas que además se destacan en ciertas disciplinas que en muchos casos no sabíamos ni que existían o que había algún soriano compitiendo. Y este año nos hemos encontrado con varios casos y uno de ellos es de la invitada que tenemos aquí en el plató, Teresa Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Teresa Molina, primera soriana que va a participar en la competición de Powerlifting. Hemos visto algunos casos, hemos hablado alguna vez con Jacobo Isla, que es uno de los mejores de España, que vive en Madrid, que es de Almazán. Pero es verdad que no teníamos a ninguna chica en el radar y en 10 días, un poquito más, el domingo de Calderas. El domingo de Calderas. Vas a ir a ese clasificatorio para el Campeonato de España en una modalidad que llama mucho la atención porque no es alterofilia, pero que tres pesos máximos en sentadilla, en banca y en peso muerto, muy exigente. ¿Qué tal estás? Lo primero de todo, Teresa, que es el primer día en tele además. Bien, muy contenta. Nerviosa, pero bien. Bueno, hace poquito te veíamos también en el Día de Soria, en ese reportaje del periódico donde conocíamos un poquito más tu historia, pero también lo vamos a hacer hoy en tele. Lo decíamos, dos semanas un poquito menos para el Campeonato de España, Powerlifting. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en un buen momento? ¿Contenta con la preparación? ¿Recta final? Sí, muy contenta. Me lo estoy pasando pipa. La verdad es que sí. Es el regional, todavía no es el de España. Sirve de clasificador, ¿verdad? El Campeonato de España Junior que sería en septiembre. Y bueno, te están viendo además en el gimnasio donde tú entrenas, te están viendo tus alumnos, la gente con la que entrenas. Y quizás es una de las cosas más destacadas, porque tú cuando has empezado en esto del Powerlifting, estamos viendo imágenes también entrenando, empezaste sola. Entranas tú sola porque no tienes referencias aquí en Soria. Y ahora es como, según va llegando la fecha, como que todo el mundo se va fijando en lo que haces. Es muy bonito. A mí me hace mucha ilusión. Sobre todo eso porque al principio era como un sueño que tenía yo y que nadie más veía, nadie más le daba esa importancia. Y ahora, conforme se acerca la fecha, pues tengo más gente que me apoya y que se preocupan, que me animan. Bueno, la que siempre ha estado es mi madre, la mujer. Pero sí. Cuesta que lo entiendan incluso, ¿no? En una disciplina tan desconocida, en una disciplina en la que no hay tradición en España a lo mejor, que en Soria evidentemente nadie más lo hace. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Explicarle a la gente pues hago esto y lo hago porque me guste porque realmente hay mucha gente que lo hace aunque aquí no lo veamos. Cuesta mucho, sí. Y además yo siempre he sido una niña muy sensible, muy tímida, o sea, me gusta mucho hablar. Pero era como que pasaba muy desapercibida y de repente me empezó a gustar levantar y claro, era como algo que tampoco se esperaba mucho en mi entorno. O sea, me dice mi madre siempre, jo, te podía haber dado por tocar el piano en vez de por esto. Bueno, oye, también hay cosas mucho más peligrosas que te podía haber dado y esto al final de seguro. Y lo que decíamos, lo que más ha sorprendido quizás es que es tu primera competición, pero claro, como no habías estado mucho en este mundillo o no habías hablado con gente que lo practica, llegas muy preparada, llegas muy bien y la gente no te conoce, excepto tu entrenadora y el entorno en el que te has movido, pero la gente que te está viendo ahora cerca de la competición está diciendo, pero esta chica ¿dónde ha estado? porque realmente podías haber empezado a competir antes. Para mí eso también me ha hecho mucha ilusión porque cuando yo contacto con mi entrenadora y claro, yo ya me doy cuenta que a ella le hace ilusión prepararme y ella me lo dice. Claro, ya veía que tenías mucha base. Siempre me decía porque yo era un poco bruta entrenando, ya te conté que me enseñó también a tener cabeza y a confiar un poco que eso me cuesta mucho y me decía es que eres como mi diamante en bruto, 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 o sea, eres muy bruta. Sí, porque lo que me decías, tú entrenabas y te pegabas unas palizas todos los días enormes y para competir en algo como esto no es lo adecuado, ¿no? Sí, yo tenía muchas ganas, tenía mucha pasión pero tenía poca vaga cabeza. Bueno, tenías alguien que te entrenase al final, ibas un poco a tu aire. Claro, y siempre he sido de prefiero pasarme por loca que por vaga, digamos, o sea, pues otra serie por si acaso y luego me lo pasaba muy bien en el gimnasio, o sea, al final llevo trabajando en gimnasios los últimos años y quieras que no, ratos muertos que tenía, pues estaba Pepito haciendo peso muerto y ya tenía que yo también a llave. y ahora te han hecho un poco de guía, ¿no? Y además imagino que desde que estás con tu entrenadora tu rendimiento habrá crecido muchísimo, también lo habrás notado. Sí, además es que es, porque Silvia, claro, yo tampoco sabía lo que era tener un entrenador ya no solo a nivel de que te prepares sino de que, ojo, te fías de alguien, te quita un peso de encima. Alguien te apoya y cree en ti cuando tú dices, uy, madre, el peso este que me está pidiendo que levante, no sé yo si lo, pero claro, si lo dice Silvia y lo ha puesto en el papel es que si lo puedo levantar. Claro. Y eso va acompañado, eso, de una rutina muy clara en el día a día que va, cuando hablaba con Jacob Wiesler me lo decía, esto no es solo entrenar, entrenar, alimentación y descanso. Claro. Y hay que combinar bien las tres cosas porque si no realmente no estás mejorando. Claro, eso, y son tres caballos de batería, no te puedes dejar ninguno. Y yo pues creía que era entrenar, 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 entrenar. Y, nada, dos meses trabajando con ella en serio y comiendo y descansando como me pedía, gruñendo un poco, pero hacía caso. Y fíjate, tanto al final fue la mejora que pesé dos kilos más bastante limpios. O sea, que es como que ganas músculo, ganas fuerza. Quizás el mayor déficit con el que vas a este campeonato en el País Vasco es que te has quedado en tierra de nadie en cuanto a pesos. No sabemos que en cualquier disciplina sea de combate, de pesos, siempre se va al límite. En tu caso, tú pesas 65 kilos. Claro. Pero tienes 63 a la que ya no llegas. Claro. Y 69 que te pilla muy lejos. Es que no había nada intermedio. Y todos tus rivales seguramente pesen 68 o 69. Claro. Y como era la primera competición no queríamos arriesgarnos a hacer descargas de agua o estrategias así. Sí, bajar de repente más. Claro. Y yo también ahí gruñía, pero al final pues tienes que confiar, Silvia sabe. Y en realidad sí que intentamos llevar la dieta como muy al límite a ver si se podía o no. Y entre las clases quedo ya en el gimnasio yo de por sí. Los entrenos que eran cada vez más burros. Digo, es que no es sostenible esto. Voy a llegar, si entro, voy a llegar con peor rendimiento. Voy a llegar muy agotada, ¿no? Incluso. Claro, va a ser igual de... Al final no voy a poder tampoco dar todo de mí. A mí me han dicho que con los pesos que vas, que no vamos a desvelar porque estamos en fechas de campeonatos y esto va de quién más levanta y va en el momento, ¿verdad? Es decir, llegas allí al juez y le dices esto. Pues estás en pesos en los que si lo consigues vas a estar en ese campeonato de España, ¿no? Parece ser o tiene pinta de que sí. Claro, en la teoría sí. O sea, en la teoría la clasificatoria no es tan complicada de conseguir. Bueno, es complicada con lo que tú tienes ahora. Claro, o sea, quiero decir, las expectativas están... Pero claro, luego a nivel nacional ya, uf, habrá ahí chicas súper fuertes. Pero es que para mí llegar es una pasada. Yo creo que una de las cosas que más ilusión te hacía y me lo decías es que cuando tú llegues a ese clasificatorio vas a ver a muchas chicas que hacen lo mismo que tú, que entrenan como tú, pero que no conoces porque tú aquí no tienes a nadie para entrenar a este nivel. Digamos, tienes gente en el gimnasio que entrena, que hace sus cosas. Pero a este nivel de exigencia vas a conocer a muchas chicas que hacen lo mismo que tú. Claro, y siempre chicos, siempre he estado rodeada de chicos que me han ayudado un montón. Pero claro, también tengo ganas de retarme ahí con gente de mí mismo, de mi categoría, claro. Y hablar con ellas y también conocer sus historias. Claro. Como conocemos la tuya. Pues tú me decías siempre te han gustado las pesas, pero cuando empezaste con las pesas habías practicado otros deportes ya has dejado de hacer cualquier otro deporte que entre comillas que no sean pesas, ¿no? Tampoco, porque además quieras que no, doy clases de bici, o sea, tengo que trabajar también la resistencia. Muchas veces les ves a mis amigos del gimnasio que es como, no, yo solo hago pesas y ¿cómo? Porque si no, no crezco. Y yo pensando, pues yo al día que estoy dando todas las bicis del mundo mundial y entrenando y aquí sigo. Me recomiendan al terminar siempre de hacer una rutina de pesas un poquito de cardio, aunque sea un paseo ligero, un poquito de bici siempre recomiendan hacer algo, ¿no? No vale solo... Lo he compaginado, o sea... Tú al final porque lo tienes en el trabajo, ¿no? Que al final lo haces igual. Pero y me gusta, o sea, me gusta correr, me gusta nadar, siempre he sido muy movida. Sí, pero que se me da mal es pues bailar, eso ya... Pues para ser monitora de gimnasio también hay que bailar un poco, entre comillas, aunque sean las rutinas, Bueno, yo les enseño unas cosas a mis compañeras y ellas me enseñan otras. Y bueno, lo que decíamos, desde pequeñita ya empezaste hace tres años y cuando te pones en contacto con tu entrenadora o cuando dices a gimnasio va mucha gente a hacer pesas y me dices quiero competir, quiero esto, he visto esto, he aprendido esto y quiero empezar a hacer esto, ya no solo quiero solo venir aquí a entrenar. Claro, yo es que yo empecé a entrenar pesas en un gimnasio de barrio, en el Stronger, que le tengo mucho cariño, si me están oyendo por ahí. Además en el Stronger es que si entráis al Stronger solo hay pesas, está más especializado en ello. Yo me acuerdo que entré y pensé, vale, o me voy a la primera semana de aquí por la ventana o ya aguanto y no me sacan de aquí nunca más. Y me encantó, de repente me vi uno más con ellos y esto es lo mío. Entonces, claro, ahí ya empecé a entrenar fuerte. En cuarentena que nos cierran y solo tengo peso libre, cada vez es más fuerza. Al final ya si en el Stronger de por sí solo hay pesas, oleas y cuatro máquinas, pues ya no había ni máquinas, ni poleas, solo tenía. Y como había aprendido a entrenar de verdad, yo seguí, seguí, seguí y eso me di cuenta que el Powerlifting te pone fuerte, yo te he dado al gimnasio más fuerte de lo que estaba cuando nos cerraron. Y cada vez más se curioseo por YouTube, por redes, a ver qué es, qué hay en España, cómo va esto. y ya me empiezo los campeonatos que había por ahí de otra federación y eso es ahí. Cuando salimos de la pandemia que además justo empiezo a trabajar yo en un gimnasio, empecé en el que hay en Camaritas antes de llegar a este. Claro, salgo de un gimnasio de barrio en el que ellos me quieren mucho, yo les quiero mucho. Conocéis todos, sois poquitos, ¿no? Tanto un poco. Claro, y llevo un gimnasio más que no conozco. Y el primer día que entreno hay un montón de gente alrededor diciendo ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Qué hace? Claro, yo ya empiezo a ver que es que realmente se me da bien y son las primeras veces que hay gente que me dice oye, Teri, ¿tú has pensado en ir a competir? Ya curioseando a ver los récords que hay de mi categoría que ahora ya no es la de menos 66, pues ya no es solo entrenar y tirar más pesado que siempre es el objetivo, pero ya de ahí en números y venga, pues voy a llegar a los 5. ¿Y sabías que estabas ahí? Claro, y ya iba viendo que no había tanto... O sea, era como una... un picar piedra ahí en la sombra que decía ojalá algún día... Sabía que llegabas, o sea, sabías que podías llegar a esos récords, entre comillas, o esas cifras que dan medallas o que dan para competir, ¿no? Yo creo que me hacía tan feliz a nivel personal, o sea, me daba lo que te decía de haber sido una niña muy sensible y muy... O sea, yo me recuerdo casi un poco frágil. Entonces... Yo siempre digo que el deporte, además, a mí, por ejemplo, me pasa, hay mucha gente que es muy mental, ¿no? Que el hacer deporte es como una misma terapia, ¿no? En el día a día. El día que no haces deporte parece que no descansas igual. Y yo empiezo a entrenar y claro, me doy cuenta que puedo superar cosas. Los retos que te vas poniendo van saliendo. Entonces, yo creo que es eso, como a tanto a un nivel como al otro. Me hacía bien, se fue todo cuadrando y seguí entrenando, entrenando, entrenando. Y ya cuando empecé a trabajar en este gimnasio ya fue el... Porque tuve la suerte de... O sea, tengo un entorno maravilloso en el actual. Y más de una alumna de la 8 Soria tienes por ahí. También. Pero sabemos que andan por ahí hoy y venían hoy a curiosear porque venías... Sí. Y ya te digo, tengo a dos chicas que de hecho van a venir al campeonato a animarme y eso para mí es. Y ahí es cuando decidí vale, pues igual hay que buscar a alguien que nos acabe de guiar porque estábamos como pollos sin cabeza. ¿Y cómo conoces a... Silvia se llamaba... ¿Cómo la conoces o de dónde sales? Pues Silvia es culturista. Entonces yo a Silvia la conozco de seguirla de decir oh, madre mía qué chica más fuerte y cómo entreno. Claro, aunque fui tirando hacia el powerlifting porque se me daba bien hacer de grúa y mover peso y ahí en el Stronger ya te decía que yo entrenaba ahí con los posters del Schwarzenegger de Mike Menzer y ya está. Entonces yo veía a los culturistas y el culturismo también lo admiraba mucho y me gustaba mucho. Y Silvia pues yo la conocía. O sea, era una de mis referentes. ¿Te pusiste en cuenta con ella o cómo fue? Claro, la escribí un tocho así que pobre mujer no sé ni cómo se lo leyó y como que además le resonó un poco la historia a sus inicios y para mí eso fue muy chulo porque me decía es que me recuerda mucho esa magia que tienes tú esas ganas de entrenar con lo que tenía yo y entre eso y que ella vio que era un... pues que no era una tontería. No, que te lo ibas a tomar en serio y que se podía hacer. Como que me dio una oportunidad y para mí eso ya fue el plus de decir bueno, a esta no la puedo fallar y luego hay muchos como muchas escuelas dentro del entreno y tal y Silvia es de la... aparte de que sabe mucho de todo lo que se va actualizando pero tiene ese... esas ganas de la vieja escuela. Que congeniáis bien además. Claro. A mí me encanta su forma de entrenar y claro lo que me mande si me dice que salte por la ventana mañana que así pues bueno saltaremos por la ventana. De hecho lo que te dice lo decíamos antes Silvia, o sea te dice Teresa Frena. Claro, me dice siempre me dice es que este es como llevar un pura sangre por ahí que este es que tal que bueno pues vamos a ir terminando Teresa solo desearte muchísima suerte en ese clasificatorio seguro que lo vas a hacer muy bien que disfrutes muchísimo de la experiencia que creo que es lo más importante cuando se inicie en una competición que lo vivas todo con muchísima intensidad y que los resultados seguramente lleguen por sí solos. Pues muchas gracias y gracias a mi madre que me está viendo en casa y a Pilar y a Olga y a Silvia y a la gente bonita que está a mi alrededor. Claro que sí que es lo más importante además de tener éxito tener con quien compartirlo que es casi incluso más importante. Antes de terminar Teresa vamos a hacer una cosa vamos a ver la última evaluación de la jornada las últimas notas del fin de semana y ya despedimos el programa así que vamos a ver el semáforo. La Federación de Castilla y León de Balonmano ha galardonado a la Ocho Soria por la retransmisión del ascenso del Balonmano Soria a División de Plata. El director de la cadena y de Promecal Soria Iván Juárez recogía el galardón en Valladolid. Un premio a la difusión de la Ocho Soria de este deporte en un certamen en el que se premieba también al Ayuntamiento de Soria y a la empresa Domu. El Río Duro Soria ha perdido esta temporada algunos de sus mejores jugadores. La marcha de Xavi Folguer, Álvaro Jimeno o Adriano Lalla contrasta con la decisión de hombres como Pepe Villalba de seguir en el club. Alberto Toribio buscará un equipo tan competitivo como la temporada anterior para pelear por todos. Y para desbandada la del balonmano Soria el conjunto amarillo se prepara para una reestructuración completa de la plantilla. El descenso obliga a buscar nuevas piezas para liderar el equipo en ataque pero gente como Javier Castillo seguirá para intentar lograr el ascenso. Y así despedimos el último programa de la temporada que también nos da mucha pena pero también toca descansar en este verano como siempre ahora llega San Juan llegan otros asuntos y el deporte seguirá en el día a día en la Ocho Soria lógicamente en septiembre con el inicio del curso como digo yo pues nos volveremos a ver aquí en la jornada. Teresa cierras la temporada cierras el programa así que a ver si hay suerte en nacional además es en septiembre si vas a ir que vas a ir pero que es en septiembre así que a ver si en los primeros programas vienes aquí otra vez con esa experiencia en nacional y nos lo cuentas. Lo he dicho disfruta mucho del campeonato y ya nos vemos. Muchas gracias. Aquí termina la jornada y voy a decir nos vemos la semana que viene en este caso nos veremos como siempre en la Ocho Soria cada día y en septiembre regresamos con nuestro programa de deportes. Muy buenas tardes.